Este día se dio a conocer que lamentablemente la conductora Mónica Noguera resultó positiva al padecimiento mundial. Actualmente la conductora comparte cámaras con el periodista Gustavo Adolfo Infante y Adis Tuñón. A través de redes sociales de igual manera se dio a conocer que los miembros del staff del programa de primera mano están resguardados debido a la convivencia que llegaron a tener con Mónica. Según el reporte que dio Jessica Hill, hasta este momento no se ha confirmado que algún otro miembro haya dado positivo a este malestar, aunque sí añadió que se mantendrá muy alerta del estado de salud de cada uno de sus compañeros. La periodista de espectáculos a través de la emisión mencionó, el día de hoy lamentablemente nuestro compañero Gustavo no podrá estar porque nuestra compañera Mónica Noguera salió positiva al padecimiento mundial y en un acto de responsabilidad. Gustavo Adolfo quiso tomar la decisión de ir hoy a hacerse la prueba. Por supuesto esperamos a que todo salga bien. Le mandamos un abrazo a Mónica. Hill también agregó que Gustavo Adolfo no estaría en las oficinas debido a que de manera protocolaria el sí o sí tenía que hacerse esta prueba. De hecho, minutos antes de salir al aire, le avisaron que Gustavo Adolfo se había ido a realizar la prueba, por lo que no estaría en el programa. No obstante, como el programa es en vivo, al poco tiempo Gustavo Adolfo Infante llegó. Con todo y cubrebocas, Gustavo Adolfo habló al micrófono, asegurando que en todo momento respetó la sana distancia con Noguera. El periodista agregó que estaban esperando sus resultados, diciendo con sus propias palabras, yo espero que todo salga bien, pero uno nunca sabe. No hay que bajar la guardia. Yo estoy perfectamente bien, me siento bien. Ya me hice el examen y sigo esperando los resultados. Las posibilidades de que este que les habla tenga el bicho son muy bajas, muy bajas. Yo creo eso. Vamos a esperar a ver qué dicen los doctores. Por si sí o por si no, Hill, antes de que llegara Gustavo Adolfo, se puso el cubrebocas. Ahora, una gran interrogante que abunda en los usuarios, después de enterarse de la noticia de Mónica, fue saber qué protocolos tomará Imagen TV, en caso de que gran parte del staff resulte positivo. Algunos usuarios mencionaron que en ese tipo de casos, llegarán conductores a reemplazar los papeles más necesarios e importantes, obviamente siguiendo con todas las medidas que se han pactado con las autoridades de salubridad. Después de que se dio a conocer la noticia de Mónica Noguera, Gustavo Adolfo Infante siguió el programa como si nada, incluso opinando acerca de las fotos más recientes de Thalía. Por otro lado, hoy también se dio a conocer el caso muy importante y delicado que está viviendo la primera actriz de Televisa, Raquel Olmedo. Ella se encuentra intubada en un hospital de la Ciudad de México. Lamentablemente a ella se le complicó su contagio del padecimiento mundial. La encargada de dar a conocer esta noticia fue su gran amiga, la cantante Lolita de la Colina. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Por favor, cuídate mucho, esto todavía no se acaba. Lávate las manos frecuentemente, utiliza el cubrebocas de manera correcta, mantén la sana distancia y si no es necesario, no salgas de casa. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.